¡Suscríbete! ¡Policía! Bueno gente, pues no, estamos en Cardinal Ercitaikon y tenemos nuevos códigos En este juegazo, estamos en nueva Actualización, ojula de Fórmula 1 Y vamos a ir a por todos esos Codiguitillos, pero Como siempre os enseño mi concesionario Está guapísimo, ¿eh? Nos vamos a sentar y como siempre, ya sabéis Ponemos el Netflix Le pegáis vuestro poderosísimo Like al vídeo, suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué, tío? Pues para que os unáis con tío El paquetillo aquí a jugar a los Monster Truck, guapísimo, ¿eh? El coche que tengo Bueno gente, ¿y dónde tenemos que ir a poner esos códigos? Fácil, sencillo, tenemos que ir A la ruletita de ajustes Que os voy señalando, ahí está Le pinchamos, perfecto Y aquí en ingresa el código ponemos Esos super códigos, códigos nuevecitos Que los ponemos ya Bueno, ojito con el primer código Fórmula Sea Son código nuevecito De hoy ¿Y qué nos va a dar este código? Pues dinerito fresquito ¿Cuánto? 80.000 dólares Os lo pongo en grande Lo copiamos Y lo canje Canjeamos ¡Ujú! A ver Ahí está chicos 80.000 dólares De gratis Bueno Y ojo Porque vamos a por más Códigos nuevecitos Se vienen Bueno, si me ha unido Mi compañero Jirafe Jirafe Ven aquí al concesionario Que te voy a vender un coche Bueno gente Ojo con Rofles Rofles Todo en mayúsculas Otro código Nuevecito Que nos da Otros 80.000 dólares En toda nuestra Cabezota Que lo copiamos Y verde Que te quiero verde ¡Ujú! ¡Ujú! Ahí está chicos Perfecto Otros 80.000 dólares Para comprarnos cositas Y vamos A por más Bueno y vamos A por más Que el siguiente Es Toulouse Toulouse Pero la T primera Es en mayúsculas Lo demás En minúsculas Y ojo Con Toulouse Porque nos vuelve A dar Otros 80.000 dólares Lo copiamos Y le damos Al más Que te quiero más ¡Ujú! ¡Ujú! Ahí está chicos Perfecto 80.000 dólares Más Perfectísimo Y ojo Porque vamos A por otro código Nuevecito Bueno y otro código Nuevecito Pues new changes New changes Respetamos mayúsculas Y minúsculas Y ojo Con este código Todo juntito Porque nos vuelve A dar más dinerito ¿Y cuánto tío? Pues No son 40.000 No son 50.000 Son Otros 80.000 dólares Así que amigos míos Amigas mías Lo copiamos Y lo reclamamos ¡Ujú! Ahí está 80.000 Más Para la muchaca Perfectísimo He llegado a los 3 millones Me gusta Y vamos A por el siguiente Y el siguiente Código Allí lo tenemos Es Razer De Aller Razer De Aller Ojo La R primera De Razer En mayúsculas Y la D De Aller También en mayúsculas Todo juntito Y ojo Con este código Porque nos dan Otra vez De nuevo Otros 80.000 dólares Lo copiamos Y lo canje Canjeamos ¡Ujú! ¡Oh! Código erróneo Chicos Ojo Que igual Ya no hay más Códigos Voy a poner otro Vamos a poner otro Que este es el del veranito Igualito A ver Sumer 2024 Un código Que nos daba 80.000 dólares Vamos a darle Y El código Está caducado Chicos Me da a mí Que ya no hay más Pero Ojo Porque tengo Dos códigos más Que os van a funcionar Si nunca Los habéis canjeado Y vamos A por ellos Bueno y aquí tenemos El penúltimo código Ojo con Foxy Si no lo habéis canjeado Nunca Todo en mayúsculas El código Os va a dar 15.000 dólares Si lo habéis canjeado Alguna vez Os dirá Como tío Que Si le damos al verde Nos dice que El código tío Ya lo has usado Pero sigue Activísimo Y ahora sí que sí Vamos a ir a por el siguiente Y último Codiguitillo Así que suscribiros Activar la campanita Porque seguiremos poniendo Más códigos Aquí de Car Del Erzy Tycoon Vamos a por él Bueno y el último Codigazo Aquí le tenemos Mitiquísimo El código Steve Gray Steve Gray La T primera Mayúsculas Lo demás en minúsculas Y un código Que me dio en su día En el 2021 O en el 2018 No lo sé Nos dio 25.000 dólares Así que si lo copiáis Y lo canjeáis Si os canjeará Y al tío le dirá Que ya Lo has usado tío No lo puedes usar más veces Y nada gente Pues estos han sido los códigos Pensaba que había alguno más Uy No me veo nada Pensaba que había alguno más Pero parece ser que el creador del juego Los ha debido despilar todos Así que nos vamos A despedir Cogemos el coche Porque habrá gente aquí No sé Un poquito ilegal Nos vamos a conducir Conducimos Y buscamos Pelea Pues este trono Os quiero muchísimo Como siempre Ya sabéis Pegarle vuestro poderosísimo Like al vídeo Suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Chao Chao Adiós Subtitulado por Jnkoil